Estoy en el aeropuerto ahora mismo, hay un montón de gente aquí y hay rieles donde ha pasado trenes, pero no están activos, pero todos se vienen así con cámaras profesionales para hacer fotografías de gente que viene, bueno, de todos los aviones que bajan por aquí, es que están ahí mismo. Veo algunos que me están grabando, no soy yo la única que grabo, algunos también me graban a mí, mira por aquí. Mientras voy caminando por aquí, veo que ahí viene bajando uno, wow, qué espectacular, ahí está cayendo, y como digo, está aquí lleno de gente, pues tomándole fotografías a los aviones cuando van bajando. Este, ahora, ahora, ahora va a aterrizar. ¡Qué hermoso! Guapísimo. A pesar de que es una línea muerta, veo que ahí tiene el semáforo. Ahí viene, ahí está. A ver, ¿de dónde es esta? Porque son muchas aerolíneas, cada una es diferente. Ahí viene, ahí viene. ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué hermoso! Ahí está. Bienvenidos. A tanto ver a estos aviones caer constantemente, están aquí llegando y llegando. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, ay! Frena, frena. ¡Perfecto! ¿Ves? Le he dicho cómo hacerlo. Veo que viene otro. Ahí está. Se está acercando al aeropuerto. Estamos en el aeropuerto de Miami. Ahí viene. ¡Corre, corre, corre! ¡Guau! ¡Qué enorme! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Ahí está otro más. ¡Buh! Es que llegan constantemente. Está llegando otro ahí mismo. Y todo el mundo se prepara para hacerle la foto. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Me encanta! Me he sentado en uno de los rieles aquí del tren. Está haciendo mucho viento y a la vez están caendo gotitas de agua así muy chiquiticas. Hace frío. Y estoy sintiendo el ruedo, el ruedo, el olor, el olor a las ruedas de los aviones cuando caen, cuando frenan así, se siente el olor del frenado. ¡Mira por ahí! Bueno, y todo aquí, detrás de mí, lleno, lleno de gente tomando fotografías a los aviones. No sé, me imagino que... ¡Uy! Están caendo gotitas más, más fuerte. Están caendo gotitas más, más fuerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias.